Música Arrancamos con gráficos, lo primero el Nasdaq y el S&P 500, fijaos como la evolución del Nasdaq es mucho más prometedora que la de S&P 500, lo hemos explicado mil veces la contracción del S&P 500 llevó mucho más abajo de los mínimos, en cambio en el Nasdaq se aproxima a esta zona, es como si el S&P hubiese corregido hasta aquí no lo hizo, profundizó bastante más, Nasdaq ha conseguido superar máximos y por lo tanto Nasdaq es el más optimista para quien busca un mercado alcista si vas a buscar un mercado alcista, si buscas renta variable alcista, te metes en el sector tecnológico americano porque es el que ha capeado la crisis pandémica con beneficios el único, mientras tanto pesa mucho más la mochila a la bolsa de Wall Street, al S&P 500, a la mayor bolsa del mundo entonces al mayor índice del mundo le pesa mucho más esto, no obstante creo que si conseguís aguantar los 3000 puntos puede ser prometedor ahora veremos los gráficos más de cerca, fijaos, a ver borro pizarra y os saco los gráficos más de cerca y voy a ir ligerito para poder liquidar esto y mandar el correo electrónico a todos los del máster fijaos, en el caso del S&P 500 está clarísimo, lo que vemos es realmente que hay zonas de corrección de precio que van a estar ahí, los máximos históricos, que estamos muy cerca de ellos por cierto la primera corrección ha llegado aquí, sorprendentemente, yo pensé que se corregiría antes pero no, ya lo he explicado, ha tirado con bastante fuerza y solamente haya hecho una última parada en 3250 puntos se dio la vuelta al S&P 500, ¿vale? ¿Qué creo? Creo que esta tendencia, esta doble línea que veis aquí forma parte de la proyección de la tendencia alcista que arrancaría desde el año 2009 por aquí atrás, en 2009 vendríamos y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que lo que han hecho ha sido fabricar billetes la Resada Federal ha intervenido el mercado para poder posicionarlo por encima de la tendencia 2009 porque de lo contrario habría sido terrorífico y si consiguen aguantar esta zona, el destino es que siga siendo alcista artificialmente alcista, totalmente de acuerdo contigo, pero que siga siendo alcista mientras aguante los 3000 puntos, fijaos que es un valor muy simbólico, los 3000 puntos están aquí y mientras aguante esos 3000 puntos, el optimismo se mantiene en la bolsa americana, en mi opinión ya sabéis que Nasdaq tirará bastante fuerte, vamos a ver el gráfico de cerca de Nasdaq pero ir contra el SP500 es estar loco, vender el SP500 con la que está metiendo la Resada Federal es de estar loco porque lo pueden llevar hasta donde quieran Nasdaq, fijaos como Nasdaq ha corregido durante las últimas sesiones, sí, sin duda pero aún así es súper optimista porque tenemos tanto los máximos históricos cerca, 9750 puntos como los 9200 puntos como soporte, que es esta zona de aquí en la cual pues todo este rango nos serviría como soporte y por cierto estas líneas paralelas que tenéis aquí también representan la tendencia generalizada que arrancaría desde 2009 de una subida de mercado en el caso del Nasdaq mucho más difuminada mucho menos testeada que la del SP500 pero sigue estando ahí por lo tanto si hay una tendencia alcista que consigan resucitar de fondo de los últimos 10 años comenzará por esto, es decir, aguantará así que son zonas de compra, 1750 puntos Nasdaq, 1200 puntos Nasdaq zonas de compra en las que sigue un rebote alcista estamos subidos en la cresta si por otro lado perdiese los 1200 puntos sabes que lo que va a ocurrir es zonas de corrección que son todas esas zonas de aquí en horizontal vale, esta zona de aquí también 8250 pero los 8000 puntos redondos hormigón puro y duro si se caen 1200 puntos en Nasdaq ya sabes que aquí también le entrarían de nuevo otra compra y si no es aquí sería aquí en el siguiente nivel, 7250 ¿por qué? porque son este y este, ¿lo veis? claritos, ¿no? entonces el precio lo que harán será simetrías con esos niveles la bolsa de Shanghai pronósticos bastante acertados de momento llevamos muchas semanas dando muy bien el pronóstico en general en renta variable pero fijaos que aquí lo que dijimos fue que había un canal alcista que había un 50% de rango mantenido en 2900 o 3000 puntos en el Shanghai Composite de la bolsa de Shanghai en China y que si eso se mantenía era bastante optimista también para la bolsa china ¿qué ha ocurrido? que efectivamente se mantuvo aguantó bien ha superado esos niveles se mantiene por encima del 50% de un rango potentísimo por lo tanto lo que vemos es que por encima de 2900 puntos se aguanta perfectamente la renta variable en la bolsa de Shanghai ahora que estamos viendo 2961 puntos ¿vale? casualmente me encuentro con que es una zona importante de condensación de precio fijaos, os he marcado en amarillo todas las veces que el precio ha pivotado en los 2950 puntos por lo tanto ¿qué ocurre? que esto de aguantar nos llevaría a otro impulso alcista ¿vale? si los pierde sabemos que va a seguir canalizando es decir, no pierde el canal alcista ahora lo que está en juego ahora es mantener el pivot point de ese canal alcista que es toda esta zona o sea, toda la barra roja que tengo aquí marcada es lo que puede servir de pivot point el precio tenderá a condensarse en la parte superior del canal y si eso se mantiene durante varios días nos dará una señal muy alcista que es que llegar a los 3000 puntos e incluso desafiar los 3100 puntos ¿vale? pero de momento ya os digo cualquier bajada no es muy significativa si tocamos suelo de canal aprovechamos para comprar si tocamos techo de canal aprovechamos para vender y mientras tanto sabemos que de todas todas llegados a los 3000-3100 puntos nos deshacemos de posiciones alcistas en la bolsa china acordaos del disclaimer que os pongo siempre de que no estoy aquí para deciros qué hacer con el dinero ni tampoco influiros en vuestro criterio operativo sino que comparto la visión que yo tengo a nivel técnico de lo que está pasando en el mercado ¿vale? bien, en cuanto a la bolsa alemana creo que es de libro también ahí tenéis una ilustración mucho más general donde podemos ver el mensual donde se puede perfectamente como los 12.000 puntos eran hormigón lo superó puntualmente en las semanas anteriores ahí está esa que luego corrigió fuertemente ¿lo veis? bueno, no se ve nada porque la resolución no lo permite pero básicamente llegamos casi a los 13.000 puntos que están aquí marcados y luego corrigió el problema es que realmente va a tener muy complicado de nuevo como en el SP500 y en el Nasdaq lo que estáis viendo aquí a ver es estas líneas paralelas negras representan la tendencia alcista de 2009 pero en este caso para el mercado europeo para Alemania y lo que vemos es que perdió fuertemente esa tendencia alcista esta era la tendencia alcista la perdió ahora ¿qué ocurre? que trata de recogerla recuperarla y vemos que se va a encontrar con una zona de venta de hormigón venta aquí venta aquí venta aquí venta aquí ¿lo veis? luego toda esta zona y por supuesto la superventa masiva del canal de más de 10 años que es soporte y que ahora se convierte en resistencia lo más probable es que haya tanta fuerza de venta aquí que curve el precio del DAX y lo vuelva a hundir ¿vale? y si no al tiempo pero vamos en el caso del DAX lo veo muy complicado si quieres buscar compras en renta variable te vas a NASDAQ si quieres buscar ventas en renta variable te vas a DAX IBEX 35 teníamos este gráfico que acertó perfecto con el IBEX fijaos la proyección tan buena que hemos hecho durante las últimas semanas nos quejaréis ha ido como un reloj avisamos antes de esta ruptura antes de la ruptura publiqué en redes sociales que se aproximaba una ruptura la rompió cuando la rompió supimos marcar los máximos antes incluso 7,800 y 8,000 puntos llegó a 8,000 puntos se da la vuelta vuelve a tirar para arriba y se topa con 7,800 que ocurre que ahora se debate por aguantar 7,200 en el mejor escenario se va a ir a 8,000 o a 7,950 puntos y en el peor escenario va a volver a 6,400 luego que me está diciendo puedo comprar en 7,200 si pienso que el mercado va a tirar para arriba los próximos días y si lo veo que llega a 7,950 o a 8,000 me lo quito o en todo caso puedo esperar pacientemente a ver si pierde los 7,200 y si los pierde atacar en cualquier pullback hasta los 6,400 con ventas ¿vale? esto es lenguaje muy de trader ¿vale? atacar en cualquier pullback alguno que sea más amateur más novato se quedará un poquito diciendo no he entendido nada pero bueno es lo que hay tenéis que asistir al master en trade si realmente os he dedicado a esto para que entendáis un poco de que estamos hablando gaps los gaps del petróleo que hemos comentado las semanas anteriores igual anunciamos esto anunciamos el gap anunciamos los niveles clave y francamente creo igual le queda algún latigazo más al Brent al de oriente medio pero no pinta muy bien o en todo caso si se rompiese podemos he traído un gráfico creo más próximo ahí está ah no si es el cobre podemos esperar que eso que como mucho yo no estaría alcista en el mercado del crudo llegados los 45 o 50 dólares en el Brent ni de coña y en el en el West Texas pues tampoco llegados los 40 dólares ¿vale? el mercado del cobre fijaos el latigazo que ha metido alcista se aproxima ya a 2.800 perdón 2.800 2.8 pero ha metido un latigazo súper alcista que indica el cobre lo he explicado más de una vez el cobre indica actividad industrial tecnológica porque es el cableado y el aumento de la demanda de cobre principalmente suele reflejar la actividad industrial de China que es la mayor consumidora de cobre del mundo y por supuesto la reactivación recuperación o el apoyo a la economía chilena que es la mayor productora de cobre del mundo metales la plata sigue estancada no pasa de 18 dólares lo vemos ahí 18-27 estupendo pero no se consolida hemos explicado más no es que de superar los 18 16 y pico 18 dólares o sea no 16 y pico no 18 dólares los tenemos ahí clavos de superarlos te puedes plantear comprarla en pullbacks y que llegue pues a 22 24 dólares la onza estupendo el oro sin embargo es el que está apretando muy fuerte la evolución que lleva el oro hay una divergencia entre oro y plata que no se ha producido nunca y que hemos explicado los anteriores en sesiones anteriores explicamos el el gold silver ratio el gold silver spread lo explicamos y por qué qué indicador nos da fijaos como el oro una si aunque lo veáis super alcista de cerca no os confiéis porque el oro te puede meter una bajada en cualquier momento lo veis o sea los techos los techos ya los ha tocado está por ahí por 1800 por ahí ronda los techos puede llegar más arriba pues sí puede llegar más arriba pero las probabilidades de que te corrija y que se te pueda ir al 50% del rango de esos 200 dólares es decir que se te vaya a 1700 o a 1600 que 1700 es una zona buenísima de compra de oro 1600 está ahí bien marcada bien definida entonces como va a ser un colchón potente 1600 pues igual te puede salir genial la jugada 1400 1350 todas estas zonas son zonas buenísimas para posicionarte durante años buy and hold buy and hold comprar y aguantar de tirarte ahí muchísimo tiempo con lo que no te haga falta en oro depositado en niveles buenos porque el oro probablemente no va a no va a cambiar la película ¿vale? Bitcoin aburrido sigue estando igual Bitcoin está enganchado no pasa de los 10.000 dólares y yo francamente lo que apostaría más es que con una corrección de precio les serviría para coger fuerza al Bitcoin una corrección de precio que llevase a unos 8.000 7.800 por ahí dólares por Bitcoin si llegase una corrección de precio de ese tipo le dejaría bastante campo le dejaría bastante espacio para que entrasen compras fuertes al Bitcoin si no lo que hace es anclarse en 10.000 y no entra nadie entonces a mí me gusta Bitcoin pero espero una corrección para poder pillarlo euro dólar sigue estando donde os prometí os dije que no pasaría 1.15 os dije que no pasaría 1.14 la tendencia está marcada y no pasa y por eso yo sigo esperando en 1.09 1.0950 el euro dólar y 1.05 es el destino final del euro dólar 1.05 porque es muy difícil mantener este flujo de dinero con el dólar dominante hemos hablado de eso en la parte de análisis donde hemos comentado el artículo de Fedcoin y hemos comentado de cómo la financiación a través del tesoro americano y la demanda de bono americano hará que el dólar siga estando como principal moneda del mundo nadie hace sombra actualmente al dólar no pueden nadie tiene capacidad de hacerle sombra al dólar todo cotiza en dólares Estados Unidos sigue tomando la iniciativa financiera a nivel global y por otro lado la única moneda que puede competir que es el único bloque económico fuerte es China tiene una moneda que a día de hoy la sigue utilizando sigue intervenida por el Banco Popular de China y la otra alternativa que es otro bloque económico gigantesco que es Europa está regañadientes y va a aumentar la presión política entre Europa por lo tanto ¿qué esperamos? el euro no es alternativa al dólar definitivamente de momento a día de hoy no lo es ¿vale? entonces habrá otra cosa habrá una moneda mundial por un acuerdo internacional a través del Banco Mundial FMI o cualquier historia el FMI surgió de un acuerdo internacional Bretton Woods entre las potencias ganadoras entre las que se integraba Rusia Rusia y Estados Unidos pues con las mismas habrá una coalición China-Rusia Estados Unidos para crear una divisa mundial la que participará también Europa ¿vale? en fin tengo la bola de cristal aquí o sea que yo veo el futuro bueno eso es todo por hoy nos quedan unos minutos más para comentar por el chat y ya os digo en aproximadamente 10 minutos menos de 10 minutos tengo que dejaros para mandar el mail al acceso a los del Master en Trading que estaréis esperando entrar saco el chat y leo un saludo un saludo a los del Mundo